Hola que tal carnales, aquí Gemi, aquí comentando con gorra puesta Ahora entiendo por qué el capón utiliza un chingo de gorra Los cascos llegan a estimar bastante carnales Y bueno, aquí estamos en Dragon Box Xenoverse Y pues... No había notado que había una pinche isita ahí frotando Espero que algún día podamos ir ahí Y bueno carnales, vamos a ver que pedo, que quiera Picoro Ok Ok Pues sí, estamos pasando de maestro en maestro Para ver, para ver que pedo, ¿no? Y después ahorita del entrenamiento de Picoro Vamos a ir a... Un poquito a lo que es este... ¿Cómo la sigo? ¿Cómo la sigo? Ah, ya, ya la historia principal Porque... Ya he estado subiendo... Ay, hijo... He estado subiendo un poquito de nivel esta niga Y pues yo creo que... Ya tiene lo suficiente Mira, tengo el jamejamejá Hola, hijo de la verga Bueno, lógicamente no está tan fuerte Pero... Ya tengo lo suficiente... El suficiente poder como para... Seguir dándole la madre a un... A un que otro hijo de puta Ay, hijo de la verga Así que ya tengo... Lo suficiente para estar... De la batalla... A los güeyes a la historia principal Ok Por eso, carnares Espero que estén muy bien Bastante bien Estoy orgasmiante de felicidad Por estar de nuevo Por poder estar de nuevo otra vez Aquí, carnares Con ustedes Sinceramente Ok Está apacada O si van a decir No mames, güey O sea Tú igual te... Te... Te chingas frases De otros youtubers De la neta, sí Me chingo frases Como al... Estorre puños Y el orgasmiente De felicidad Pero no trato De hacer lo mismo que ellos Es muy... Es muy diferente Copiar una que otra frase A tratar... ¿Qué onda? Seco Digo, seco Gracias Así es muy diferente Confiar de una que otra frase Disculpen No sé si escucharon Al señor Que está Construyendo Con mi tío Aquí en la casa Pero bueno Este... Copiar una que otra frase Pero es porque Me parece Agradable Es como Acá hay una pinche frase Que dicen No mames, güey 762 O qué Ya se los verguieron Parece que desmatieron A pinche horcheto Una puta madre Pinches fuerzas Espaciales Guiño Vamos a soltar A esta cosa Que ridícula Vamos a aceptar Esto Vamos a aceptar Buenas cuantas cosillas De imágenes gráficas Para ahorrar tiempo Y espacio En el disco duro No, no es cierto Por el espacio No hay bronca Pero por tiempo Sí Cara verga Por tiempo Por tiempo Sí hay pedo Por espacio No Pues tengo Tengo dos discos Duros De 500 GB Tengo uno De 321 De 80 GB Poquito No Ya Vamos a partir De madera A la verga Vamos a partir De madera Esta puta Que era verga Ahora de joder A la verga A ver Que tengo Ah no mames Que pinche guiño Órale 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 Muy pinche Mamoncito ¿No? Órale Órale Éxate Puta madre Ahí está Ahí está Órale Putito Ok Yo no quito Madre Puta madre No me No me simpatizas Pinche guiño Sinceramente Ah la verga No 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 Este wey es de los que Choca Tenerles como Enamigos El hijo de la verga Ah Que te dije Ahí está Hijo de la verga Yo también puedo hacer eso Nada más tú Puta madre Puta madre Déjame 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 Ahí está Ahí está Bueno si vamos a Putear este Que pedo Yo así Que pedo Ok Esos dos ya se emputaron Ah Pinche Rikun Órale Pendejo Pero contra Mi hijo de la Vi Rriata Ok Ya me acuerdo Cuál es el choque De Mateiros Órale cabrón Hijo de verga Vente pa'ca Levántate wey Levántate O sea Rikun Es más débil Que guiño Órale Esto Esto Si está Muy 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 cabrón Ah la verga Déjame Ahí está Pinche Rikun Hijo de Ya van a correr el castillo Y van a escuchar unos pequeños parazos Que espero que no se escuchen Porque este micrófono Entre comillas Tiene filtro anti ruido Ok Siguiente nivel Espero que no me toque luchar contra Ginyu O Rikun Porque en su modo Ya me amputé Y creo que si Me va a tocar Luchar contra Rikun En su modo Ya me amputé Cabrones Puta madre Ok Ya wey Ya no mames Ok Y lo Lo que Ah pero Ya es con Ya es con Ok Eso Eso ya me da Un poquito Ya Me da un poquito De Ah no mames Me da un poquito De más ánimo Tener a Tener a Goku Yaki Porque eso Quiere decir que Ya se la va a bajar Más Más rápido Puta madre Pendejo Está pa' allá Está pa' allá Ay verga Ahora hijo de la chingada Ahora Ahí se supone Que debe de cambiar De cuerpo Con Goku Ah no Puta madre Puta madre Hora de hijo de la chingada Ya no A mi no mames Esas chingaderas Hijo de Verga Porque Yo soy mon puto Levántate verga Ahí está Aquí se supone Que fue donde Me quedé La vez pasada Ay Joder Mientras que No se Mete Eh Yes No hay No hay No hay pedo Ok Ahí se supone Que cambien de cuerpo Y ahora yo Soy Ahora Me tengo que madre Yo Ah La chingada Ahora Ahora Oh Que Sfragamos Papito No mames Al pinche 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 Dejame Hijo de la Puta madre No mames Me están dando Mi putiza Con permiso Te voy a morir golpes hijo de la rieta ahora era putito ah no mames yo creo que me estan muriendo a mi a golpes para el zt wey puta madre no no que pedo no mames No, 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 no. Puta madre. No, 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 así no es aquí. Así no me llevo. Ok, ok. Ya, chú tetra. Ok. Hola, cabrón. Ok, supongo... Quiero suponer que esto es cara de verga. Ya conocen las técnicas de Ginyu. Ok. Giz, sí, votar, no. Ok. Bueno. Pensaba que era más difícil, pero no. Al parecer, no lo es. No. Ok. ¿Qué hubo, papitos? Ok. Aquí se supone que tengo que ir con Gohan y Kreen a... A no sé qué mamadas. Pero bueno, vamos a chutar esto. Vámonos a chutar esto. Pues ahí lo que me dio mi putiza. Sigo aquí. Ok. Ok. Yo creo que nos vamos al nido del tiempo. Ok. Eso es muy... Fue... Sinceramente... Regresarme aquí fue muy pendejo de mi parte. Porque se supone... Si mojar... Si lo mejoro de los atributos... Se van a putear a Goku. Pero... Sí. Que se lo putean. Que se lo madrean. ¿Están de acuerdo? Porque yo sí estoy de acuerdo. Me voy a mover a madres. Ok. Pero bueno, carnes. A ver, quiero sub... Voy a ver cuál subo primero. Pero... Traigo un bug no porque fue el último video del canal. Ah... Ah, corté eso. Ay, hijo de la chingamos. ¿Eh? Ok. Bueno, sí, traigo un bug no porque fue el último video del canal. Pero tengo... ¿Adivinen qué? Pumbas. Tengo el de Firewall 3. Sí, lo quiero... Lo quiero jugar. Eso... Ese nunca lo he jugado. Me aparece... Pumbas. Me aparece... Me parece muy... Muy chido. Acaba de salir el 4, pero... ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Se acaba de salir el Firewall 4. Pumbas. Ah, no te hizo nada. Se acaba de salir el 4, pero... Pues ya dije yo, vamos a jugar el 3. Si vamos... Nada... Nada... Nada me quita... Con jugar el 3. Pumbas. O sea, al contrario... Voy conociendo un poquito más de la historia. Al usuario... Lo jugué... Creo que una vez para... Ah, que la chingamos. Ahora sí, para... Xbox 360. El 1 o el 2. No me acuerdo si fue... El 360 el que jugué. En el que jugué. Pero estaba chido. Sinceramente yo... Yo soy... Yo soy de las personas que antes que... Jugaba juegos... Y no sabía ni qué pedos. Nada más decía... ¡Ay! ¡Qué chido! ¡Hola! ¡Hola, mergas! O sea, yo sabía... Ya nada más decía... ¡Ay! ¡Para ver! ¡Está chido, carnes! Pero bueno... ¡Pum! ¡Bah! Esa... Esa... Esa pinche técnica está chida. Me preguntaré... Es... ¡Ah, la chingamos! Mi pregunta... Esta es... ¿Está para todos los personajes? ¡Ya! ¡Pum! ¡Bah! Esa está para todos los personajes... Porque... Esa pinche técnica... Me gustaría aprender, carnes. Pero bueno... Ya no mames... Se nos rejuntaron todos... ¡Ah! Esa pinche nanito... Ok... ¡Pum! ¡Bah! Ok, tú, cabrón... Ya, déjate pegar, hijo de la... Rígata... Te verás... A principios de... De enero... A principios de año... Me voy a cambiar de cuarto... Ya... Hoy voy a empezar a hacer el diseño... De lo que voy a hacer para el otro cuarto... Para tener así... Una zona más privada... ¿Es uno de ellos? ¡Vámonos! ¡Estoy seguro! Para tener... Para tener... ¡Ah! ¡Que la chingamos! Una... Una zona así... Un poquito ya más privada... Donde... Donde grabar... Y al igual... Pues... ¿Dónde jugar yo? Porque muchas veces... Quiero jugar con... Todo... A todo burumen... Sincerano... Sin... Sinceramente no se puede... Voy a ahorrar para... Para... Para el de igualmente... Este... Contratar... Durante... Los primeros... Uno... Dos... O tres meses... De a putazo... Un... Sinceramente... Un mejor internet... Que Telmex... O sea... Me ofrecen... Veinte megas... Por... Quinientos sesenta... Quinientos cincuenta pesos... O sea... O sea... O sea... La neta... Es... Un... Chingo... O sea... Es... Más... De lo que te ofrece... Telmex... La neta... Aunque... Es un servicio... Que ustedes van a decir... Ay... Pero es que... Te ofrecen TV... Sí, güey... Te ofrecen TV... Te pueden ofrecer... Telefono... Hay un chingo de amaldas... Para mí... Lo que me importa... No es tanto... Es la... La televisión... Hijo de la mierda... No es tan... No es tan... No... ¿Dónde están? Ahí están allá... No... Lo que a mí... No me importa... Es tanto... La televisión... Si no... El internet... Que créanme... Que el internet... Pum... Ya... Explota... Que créanme... Que el internet... El telmex... No mames... Güey... O sea... Para lo básico... Sí... Pero en esta región... Neta... Si todas son de... De regiones del centro del país... No... Sí... La neta... No... No les aconsejo... Que... Contraten internet... El telmex... Porque... Pumbas... Porque... Créanme que... Es demasiado... No demasiado nefasto... Sino que... Te roban un chingo... O sea... Ahorita mi papá... De internet... Está pagando... 850... Por 5 megas... 800... 800... Tantos... Por 5 megas... Güey... Yo si me quedo... No mames... Cabrón... O sea... Es un chingo... O sea... Es un chingo... Y todavía... No es seguro... Que lleguen los 20... Digo... Los 5 megas... O sea... Por lo menos yo me pongo a pensar... Ok... Contrato el otro internet de 20... Entre comillas... ¿No? Ya... Boom... O sea... Contrato el otro internet de 20... Entre comillas... Y aunque me llegue... Aunque... ¿Todavía no se muere esta cara de verga? O sea... Y aunque me lleguen... Pongan los 10 o 15... O sea... No mames... Mientras que me lleguen más de... Más de 10 megas... Bueno... Un poquito de entre 8 y 10 megas... Lo que hay la madras me voy por bien servido... Sería mucho más... Que... Que Telmex... Sinceramente... Pero... Pues bueno... Y vamos a ver... Vamos a ver qué pedo... Porque... Sinceramente me gustaría ser un... Hacer un... Buen... De ahí stream... Con buena calidad... La pues si no sé por qué... Mi cámara... Perdón... Este... La pues si no sé por qué... Ah que la chingamos... ¿Por qué... Mi cámara... Ya... Hijo de la riata... Ahora cabrón... Sé por qué mi cámara graba mejor... En los gameplays... Que... Cuando grabo con un programa... Aquí está... Igual voy a checar eso... Porque es algo que... Uuuu... Adiós... Hacer algo que igual... No sé por qué pasa... Según yo trato de grabar con la cámara... Con... Programas chingones... Y no me va a dar caridad... Ahí te estoy grabando... Uuuu... El gameplay... Con acción... Y me va a dar caridad... Una buena caridad... Pum... 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 Aquí hubo... Los pinches bacteriasos... Recupera tu cuerpo siguiente... Ok... Hola guineos... ¿Pum... Pum... Pum... Ahora chingamos... ¡Guelpe orrampador! ¡Guelpe orrampador! Ok... Esto es cego... Posea... Chocara meteoros... Qué bien... ¡Pum! ¡H many! ¡Pum... Pum... O sea... Con... Con un pinche... Cañón de esos... Dije... Pum... Pum... Ok... Y está bien... ¡Pum... No soy serien... Soy humano... Bueno, no sé por qué opuso eso al muchachito. Pero bueno, ya estoy bien. Ok. ¡Hola! Ok, ya se mamó. Tengo que pedir contra... Ya se mamó la cosa. Tengo que pedir contra Goku. Contra Goku en el cuerpo de guiño. ¡Oigan, si no han visto! El nuevo capítulo de... De Dragon Ball Super. Créanme, veanlo carnal. Es porque chance podamos ver a Gohan en un modo... ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Chinga, ya no tengo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Chance podamos ver a Gohan en un modo místico superior, cabrones! Ok. ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Ah, no! ¡Ah, me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Eres novios! ¡Vamos a volver al tiempo! ¡Vamos a volver al tiempo! ¡Vamos a volver a la otra misión! Y podremos pasar al otro game Pero no me gusta hacer muchas cortes Porque créanme que es muy pinche laborioso Un momento Personarizar Ok, nada más tengo una Pero creo que voy a por más Supongo que es una industria No, está por acá Ahora sí, ¿qué está diciendo? No, vean el capítulo que ahorita sacaron de Dragon Ball Super, está chingón, chance y podemos ver a Gohan en un modo místico más cabrón, o sea, nada más con eso les digo, vayan a ver el capítulo 22 de Dragon Ball Super, lo malo que ahorita no creo que... ¿Cuál es? ¿Nuestra? ¿No? Paso temporal, no, habilidades tampoco, a ver, ¿cuál era? Ropa menos, accesorios tampoco, objetos, ahí está, objetos, ¿eh? Objetos, ok, vamos a comprar aquí con esta uniga, ¿qué onda? Ah, P, energía, unos, tengo ocho, ocho mil, ok, con esto, ok, ok, yo creo que con eso, de una vez lo equipo, ok, yo creo que con eso ya es más que suficiente, Accesorios, Nel, ya tengo los dientes, ropa, a ver, vamos a ver que no, que no voy de la ropa, aquí nada más para ver que acá no nos hagan tanto daño a comprar Aquí hay tan chingar Este es el que tengo Nel A ver, tan chingar Ok Nada, todo, todo sigue igual, puta madre Habilidades Habilidades, a ver si puedo obtener una, una que otra mejor habilidad Ok, no Ok, no Pues ni pedo Vámonos Yo creo que las habilidades igual Ahora sí, este Las voy a ir mejorando para conforme vaya entrenando con otros vatos, ¿no? Quiero suponer que sí Pero aún no van a decir ¿Qué pedo contigo? Yo lo siento, cara O sea, yo, yo sí soy Yo sí soy medio, medio quebrón Supongo que estos güeyes son los que están por ahí Donde esté, dentro del servidor, digamos que son otros jugadores Puedo decirlo así Pero pues ahorita no me quiero meter en el pedo de otros jugadores, ¿va? Eso va a ser muy Más adelante Mucho más adelante, Crass Ya pues sí, yo creo que No, no, al próximo año en él Yo creo que va a ser como para el 2017 Este, voy a armar una computadora Intel Ahora voy a pasar ahorrando todo el otro año Para hacer una mamadota a la computadora Esta es buena Ok Ok Esta Puta madre Ah, qué bien, mamás Esta computadora Esta computadora es muy buena Porque, créeme, o sea Me aguanta Este GTA Digo, me aguanta Este Dragon Board Sanoberg Siendo que es sumamente pesado O sea, no cualquier computadora Ok Ok, yo creo que Ahí está O sea, no cualquier computadora Te Te aguanta esta Ahora sí, este Ahora sí, este Este juego O sea, eso sí O sea, eso sí Píceros Aseguró No cualquier computadora De la segunda Ah, la verga O sea, no cualquier computadora De la segunda Este A este juego Sí, sí Tiene Sus requerimientos Y eso que no Lo estoy corriendo a todo Nada más estoy corriendo A caridad media Y créeme que Créeme que A ver si Créeme que Mis respetos Ay, llega esta Cara de arrieta Ok Para verga No mames No No Necesito Ángel Mil weiter ¡Tu respiración! Te dije que te deje respirar cuando estás alrededor de mí. Yo te mostraré a ti que no soy useless. ¡Ay, yo verga! ¡Pinche Guido! ¡A la verga! ¡Ahí está! ¿Dónde vas, pinche Goku? ¡Ok! ¡Me quito! ¡Ahí vienes, mamarón, cabrón! ¡Ahí vienes! ¡No! ¡Ok! ¡Yo! ¡Yo! ¡Puta madre! ¡Vamos, vamos a intentar una vez más, carnares! ¡Ok! ¡Nadmas una vez más! Espero que no me regresen hasta el Corpo de Guiñón. Sí me regresé hasta el Corpo de Guiñón. ok bueno pues vámonos a puta madre atina de agua así lo bueno que el cuerpo del niño es más poderoso que el mío porque si no créeme ya la madre atina de güey porque se va para allá pinches buques del juego verdad pero bueno ya para la verga aunque ya ahorita ahí está el pedro corpora de goku si es más si es más puta madre si es mucho más poderoso que el mío y no me lo puedo madre así tan rápido o pues sí yo creo que tengo que incrementar a la verga que la chingamos yo creo que tengo que incrementar lo que es mis super ondas porque o sea no mames esta de tres quítate pinche cabrón no verás cabrón ahí está cabrón ahí está no mames por favor déjete dar ahí está me he tratado todo papito ah se me pasó ok ahí te ves a la verga no 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 aguanta 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 por favor distráelos distráelos esta madre ok madre yo creo que aquí 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 voy a morir aquí voy a dejar esto voy a pasar esta a mi forma ok y pues ahí nos vemos carnes va ahí se ven espero que les haya gustado disfruten el juego mi comentario no es muy bueno ahí nos vemos papito